Me recuerdo, parado aquí ante esta bellísima sala y con toda esta gente, recuerdo que fue un secretario de Estado americano, un hombre llamado James Blaine, quien fue el que primero abogó por una mayor unión de los Estados americanos a finales del siglo XIX. Fue su visión y esta se convirtió en esta institución en 1948, la OEA. Ha sido un gran privilegio como secretario de Estado actualmente el poder seguir el legado de mi predecesor. Hace casi un año exactamente que hablé en este magnífico edificio, recuerdo que era un día sombrío, lluvioso, pero este sitio está al frente de algunos de los grandes monumentos a la libertad de América. Todos resplandecían con el brillo de la libertad, aún en ese día tan sombrío. Estados Unidos, el día anterior, había reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y otras 13 naciones de la OEA habían hecho lo mismo. Me enorgullecía poder instar a todas las naciones a unirnos en eso. Durante este último año, la OEA ha estado a la vanguardia, ayudando al pueblo venezolano, ellos que están tan oprimidos y hambrientos por la crueldad de Maduro. En solo tres meses, muy rápido, según las normas diplomáticas, logramos colocar a un nuevo representante de la OEA ante la OEA, al embajador Terrey. Ayudamos a promover la legitimidad de Juan Guaidó en la comunidad internacional, a pesar de los esfuerzos de socavarlo por parte de Maduro. Reanudamos el Tratado de Río que aumentó las restricciones de viaje a Maduro y docenas de funcionarios. Y todos ustedes deben saber que hay más por ocurrir. Maduro sin duda sabe que estamos hablando en serio. Es por esto que buscó retirar a Venezuela de esta institución de la OEA. Y recibimos con beneplácito al representante nuevo de la OEA. Y lo que decimos en la carta lo decimos en serio, como lo dijeron los oradores anteriores. Y dice, la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, paz y desarrollo de la región. Esto es multilateralismo que funciona. Las naciones que se unen de manera que funciona realmente. Estas son acciones paradigmáticas y tomando estas acciones hemos tratado de volver al espíritu que mostró la OEA en los 50 y 60. Enviamos monitores electorales a Costa Rica en 1962. Dos años después, excluimos a Cuba de su antipatía a la libertad. Pero tristemente se desvió la idea de sus buenos propósitos en los 70 y 80. Las dictaduras militares de nuestro hemisferio confaularon contra las acciones de la libertad. Algunos países latinoamericanos todavía eran esclavos de las ideas izquierdas que producían represión en sus propios pueblos, incluso el estancamiento en este edificio. Incluso a principios de este siglo, dentro de la OEA, muchas naciones estaban más preocupadas de crear consorcios con los autoritarios que con resolver los problemas. Lo bueno es, y estoy muy orgulloso de lo que han logrado, es que esto todo ha cambiado. Sí, disfrutamos de un resurgimiento de gobiernos que piensan en la libertad en todo el hemisferio occidental. Solo en Cuba, Nicaragua y en Venezuela observamos las brisnas de la tiranía sobre el gran lienzo de la libertad. Observen todo lo que hemos logrado juntos. Hemos rechazado el despotismo este año, además de lo que hemos hecho en Venezuela. En Nicaragua, el Consejo Permanente nombró una comisión de Estados miembros que investigó los asesinatos por parte del régimen de Ortega de cientos de personas e hicieron recomendaciones claras para el futuro. También recientemente atendió la solicitud del gobierno de Bolivia para llevar a cabo una auditoría de los resultados de las elecciones que estaban en tela de duda. Dicha investigación descubrió fraude masivo y sistemático y también puso fin a la violencia que se había desencadenado por esa disputa electoral. También se crearon condiciones y fechas para una nueva elección y lo más importante es que resportó la valiente exigencia del pueblo de Bolivia de llevar a cabo elecciones libres y justas a favor de la democracia. Esto no ha sucedido en la OEA por accidente. Ha sucedido porque los Estados miembros decidieron utilizar a la organización para obtener resultados, todos nosotros juntos. Ha sucedido porque tenemos un líder para nuestros tiempos también. El secretario Almagro se enfrenta sin miedo contra los regímenes autoritarios. Cree en el multilateralismo autoritario. Cree en el multilateralismo que obliga a todas las partes a rendir cuentas, que pueden traer buenas ideas a la mesa y obliga a los países a tomar una postura. Restableció la salud financiera de la OEA, reconstruyendo el fondo de reserva y fortaleciendo los contornos internos. Esto es crucial para que la OEA sea efectiva para promover la prosperidad en toda la región. Bueno, hace unos cuantos años, el Congreso de Estados Unidos, que no está muy lejos de donde estamos hoy, el Congreso de Estados Unidos consideró abiertamente reducir drásticamente los fondos para la OEA. Ahora el Congreso de Estados Unidos está más dispuesto que nunca a apoyar lo que estamos haciendo juntos, porque su liderazgo capta los valores bipartidarios de la libertad y la democracia. Y la nueva, la buena gestión financiera da confianza que el avance de la OEA será efectivo, efectivo en términos de costos transparente. El secretario Almagro se merece nuestro respeto y admiración. Los héroes de la Sala de las Américas estarían muy orgullosos de lo que ha logrado. Es un paladín verdadero de la libertad en todo nuestro hemisferio. Y su ejemplo no solo es para nosotros en esta sala. Creo que hay otros líderes y otras organizaciones. Desde la ONU hasta la OTAN y hasta la OSEAN deben tomar nota de cómo ha tomado el control del secretario general y cómo esta entidad ha elaborado un multilateralismo que funciona a través de sus acciones. Es energético, es efectivo y su trabajo debe crear buenos resultados y no solo un proceso. Las resoluciones no solo son caprichos, sino que son la base para la acción conjunta y las instituciones que toman respuestas a los temas más importantes y no solo hacer un ejercicio para encontrar el mínimo denominador común entre nosotros. Sé que el secretario general tiene siete hijos, así que ha tenido mucha práctica en crear el orden del caos. Pero, bromas aparte, esto es lo que debe ser el multilateralismo. Esto es lo que pasa cuando se hacen bien las cosas. Esto lo dije hace 13 meses en Bruselas. Critiqué algunas organizaciones multilaterales. Los elementos son ámbulos del orden internacional deben despertar. Los buenos deseos no van a frenar a los autoritarios en Caracas, ni en Beijing, ni en Teherán. Las salas de sesiones de Washington y de Bruselas son las líneas de combate en sí mismas. Nuestros ciudadanos dependen de nosotros para que los defendamos a ellos y sus libertades. Se merecen un multilateralismo que funcione. Pero aquí tenemos buenas noticias también. Algunos países de nuestros hemisferios están iluminando el camino. El domingo voy a partir en un viaje por la región. Es muy apropiado que voy a empezar por Bogotá, en la misma ciudad donde se forjó la Carta de la OEA. Nuestro buen amigo y aliado, Colombia, junto con Brasil, ha sido líder para hacer al antiguo régimen de Maduro reunir cuentas. Esta semana voy a estar en Buenos Aires. Esta semana en Colombia vamos a construir sobre el trabajo que hicimos en Buenos Aires el año pasado. Luego voy a Costa Rica, cuyo compromiso con la democracia ha sido claro durante decenios. Vamos a hablar acerca del régimen autoritario que se encuentra en su frontera en Nicaragua. Luego voy a viajar a Jamaica. Es un buen amigo de larga data de Estados Unidos y lo tengo que decir frente a ustedes. Me voy a reunir en una importante reunión con muchos líderes caribeños para trabajar juntos para desarrollar la prosperidad y los valores democráticos para todos los pueblos. Estoy aguardando con interés todas estas fantásticas reuniones. Gracias. Gracias.